que esperemos que se pueda aclarar. Vamos ya a nuestro próximo entrevistado. Bienvenido, Llamando Orsi. Un gusto. Gracias por recibir. ¿Cómo está tomando los datos de la pandemia en Canelón? Es un departamento que está subiendo notoriamente las cifras junto con Montevideo, ¿no? No a la par, no está en la zona roja con Montevideo. No, 700 casos activos tiene, poco más. Sí, 711, lo que era. Yo creo que con preocupación, como todo el país, veíamos cuáles son los departamentos que están adquiriendo ese color naranja y como algunos departamentos no tenían nada, de golpe tienen, pero bueno, Canelones tiene una concentración humana que evidentemente son zonas complejas porque se puede perder el hilo, ¿no? Cuanto más cercano al área metropolitana, como que el temor es mayor, pero no se escapa. Incluso localidades chicas a veces tienen esa... Creo que lo bueno de una localidad chica es que todo el mundo se conoce y es más fácil, quizá, ahí estoy hablando, no soy científico, más fácil resolver como nos pasó en Aguas Corrientes. Pero ya a esta altura no hay un rincón del departamento que uno pueda decir que estamos... La ciudad de Canelones, por ejemplo, donde está la sede de la Intendencia y de donde soy yo, ha tenido varios casos complicados, ¿no? Y se agrandó, o sea que... ¿Ha complicado el funcionamiento de la Intendencia? No, el funcionamiento de la Intendencia se restringió a lo mínimo, estamos hablando de teletrabajo, mucho teletrabajo, hay lugares donde no se puede hacer teletrabajo, pero por otro lado tenía a los trabajadores municipales recogiendo la basura desde marzo hasta hoy como unos soldados, ¿no? Y ahí va ya mi reconocimiento a todos esos trabajadores. Bueno, los trabajos en los cementerios, que también continúan. Pongo dos ejemplos nada más, pero bueno, hay partes de la Intendencia que se puede trabajar a distancia y otras que lo tenés que hacer porque ese servicio es imprescindible. Claro, y por más allá del teletrabajo, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno departamental en su caso para frenar los contagios, asistir a la gente? ¿Qué puede aportar más allá de lo que decía el Poder Central, el Poder Ejecutivo? Como toda pandemia, o como toda crisis, desde hace unos años están establecidos los centros coordinadores de emergencia dependientes del SINAE. El Intendente preside, pero hay un coordinador y ahí lo que funciona desde hace años es un muy buen vínculo entre las otras instituciones y en Canelones decidimos priorizar o fortalecer los comités locales. Comités locales son, en la órbita de los municipios también se armaron o se constituyeron un comité de emergencia que lo hacían, por ejemplo, para los incendios o para las inundaciones. Eso era muy frecuente. Entonces, ese entrenamiento que tienen de repente en algunos municipios queremos aprovecharlo para esto. Y siendo un poco más directo o la respuesta más concreta, una coordinación permanente con el Ministerio Interior para empezar y con el Ministerio de Salud Pública quien nos guía en esto. Cada una de las crisis tiene un guía. Cuando es un tema de incendios, es bomberos quien se pone a la cabeza de la coordinación. Bueno, en este caso, la Dirección Departamental de Salud detrás de la cual nosotros vamos. Y eso viene bien, se definen cosas y se trabaja. Y bueno, y en la cancha se trabaja mucho con el Ministerio Interior, con el Ministerio de Salud Pública. También ahora, la Universidad de la República, a partir de la presencia de la Facultad de Medicina en el Departamento, también le estamos vinculándonos. Es decir, ingeniándonos para que en cada rincón del Departamento haya estrategias. Capaz que no es la misma acá que acá, pero... A propósito de eso, en los últimos días se dio la reglamentación del artículo 38 de la Constitución. Ahí también implica un trabajo de coordinación fuerte a través de los ECOED. Y las Intendencias están tomando algunas actitudes distintas. Por ejemplo, en Maldonado... Se definió el número de 10 personas para definir lo que es una aglomeración y para tener más claro el parámetro de cuánto actuar, cuándo no. ¿En Canelones cómo se va a trabajar eso? En Canelones hubo una definición ayer, creo que fue, si bien se viene trabajando desde hace meses utilizando una herramienta fundamental que es el sentido común, se han suspendido fiestas, se ha multado a la gente, eso ya viene pasando. Ahora que está esta ley donde hay un marco un poco más preciso capaz que no del todo preciso, pero porque deja ahí un espacio de que es aglomeración. El sábado hablé directamente con el jefe de policía de Canelones, el inspector Treza, y llegamos a algunos acuerdos simples. Si hay 4 personas sentadas con tapabocas conversando en un espacio abierto, eso no parecería ser una aglomeración. Es distinto si estamos hablando de 20 o 30 personas donde la mitad no tiene protección. A lo que voy es, en estos días, el director departamental de salud en el marco del centro coordinador acordó y marcó la guía de cada caso es distinto y hay que tener la vara para medir en cada lugar. Por ejemplo, si es un lugar abierto es una cosa, si están con tapabocas es una cosa. ¿Qué se está haciendo en un lugar? Si es un lugar cerrado, tomando, sin nada. ¿Y eso qué lo va a decir en el momento? Porque es otro de los temas de que también dejarlo la discrecionalidad es lo que ha generado también varias complicaciones. Hay un margen de discrecionalidad que hay que dejar para los que actúan en territorio. En las ferias, en los lugares donde la gente se junta. Ahí hay un margen donde los inspectores del cuerpo infectivo nuestro con la gente de las comisarías o la gente del Ministerio Interior o con gente de la salud ahí se actúa y hasta ahora, hasta ahora desde que se está trabajando no ha habido mayores diferencias en cuanto a la interpretación. Yo creo que hay que tener en cuenta varios factores que hacen a resolver en el lugar. Repito, el sentido común creo que es la mejor herramienta. ¿Pero usted cómo vio la forma en que se reglamentó el artículo 38? Porque desde el Frente Amplio generó muchas críticas, ellos esperaban hacerlo más desde el artículo 34 de la Constitución y que estuviera más el Ministerio de Salud Pública involucrado en el asunto que el Ministerio del Interior. Usted, por lo que está diciendo, parece que no le genera demasiados problemas que sea a través de la... No, es que después que se toman la decisión, el gobierno tiene que gobernar. La gente votó al partido que estaba bien en el gobierno. Tienen que tomar las decisiones. El Frente, quienes están en el Frente, yo soy del Frente, tendremos que hacer oposición responsable, es decir, lo que no nos parece que esté bien. Y no hay que dramatizar eso, pero por otro lado, el rol en el que yo estoy, yo después que se toma una decisión y de carácter nacional, yo tengo que alinearme y regirme por eso. Es evidente, y todo el mundo reclamaba, alguna medida más. Si uno pretende ser un poco más restrictivo, evidentemente, tiene que haber alguna medida. El camino que se eligió, el camino del artículo 38 y no el otro, fue una opción y democráticamente el Parlamento resolvió. Ya está, ya esa discusión se dio. ¿Y cómo vio la discusión parlamentaria? ¿No era una ley que hubiera sido conveniente sacarla por unanimidades dado la votación? Pero no fue la forma como se trabajó esta ley. Apareció así, no se conversó antes. Todos sabemos que muchas de las leyes que salen de este país se conversan en el pasillo primero o en un ámbito primero para después presentarla. No es la tónica de este año de nuevo gobierno. Se decide, capaz que parecido a como hacíamos nosotros cuando estábamos en el gobierno, apoyarnos en la mayoría que tenemos en el Parlamento, apoyarse en la mayoría que hoy tiene el gobierno es una opción. ¿Es una autocrítica que está haciendo? Y crítica a la vez. Las dos cosas. Es como la actualidad. Claro. El hecho de tener la mayoría, tener los votos te da tranquilidad, pero también te da esa debilidad que es, bueno, en la otra barra se te pone allá y te espera que en realidad está bien. La oposición tiene que hacer oposición y tiene que ser responsable en la oposición que hace. Ahora, son momentos donde la ciudadanía me parece que espera otras señales. Bueno, y en ese sentido cree que el Frente Ampli está haciendo una oposición responsable y recién estuvo acá Graciela Bianchi y dice que todo lo contrario, que lo único que ha hecho el Frente Ampli es poner palos en la rueda. No, no. Yo discrepo con Graciela, con quien tengo vínculo y puedo conversar, pero ahí discrepo, de verdad. A veces algunos de nosotros podemos salirnos un poco de lo deseable o de lo más correcto en el momento, pero no, no es así. Son momentos de mucha tensión también, ¿no? Sí, se le ha echacado al Frente o a sus principales, yo sé que no es su caso porque en su cuenta de Twitter y no solo en la cuenta de Twitter, sino cuando tiene oportunidades de expresarse en los medios o en otros lugares, ha hecho constantes llamados a cuidarse en la pandemia, respetar las resoluciones que salen de salud pública, pero se le ha hecho echado en cara al Frente no haber hecho suficiente en ese sentido como Frente Amplio, no con individualidades que sí la ha sabido, pero sí como partido. Yo creo que no, a ver, hay un equipo y hay referentes de la salud del Frente Amplio como Fernández Galeano que él es muy activo en la cuenta y yo hago un seguimiento de lo que él plantea y de un equipo de gente que son Frente Amplista y que estuvieron en la salud o que tiene que ver con la salud y yo he leído cosas muy sensatas. A ver, distintos gobiernos de signo similar, por ejemplo, en algunos lugares del mundo dispusieron cuarentena obligatoria o cuarentena voluntaria y sin embargo no es una cuestión de patria o muerte, no se está de un lado del punto de vista ideológico por decidir una cosa o la otra. Cuando el Frente al principio algunos actores plantearon cuarentena obligatoria, capaz que estaban acertados o estaban errados, el gobierno también le va a errar. Yo creo que tenemos que tener la tolerancia de que ante algo que nunca vimos vamos a tomar decisiones que a veces no dan resultado. El tema es que para que alguien que tiene que tomar decisiones tenga la tranquilidad de poder seguir avanzando, tiene que lograr primero juntar las piezas de un puzzle que es la vida política democrática para explicar bueno, voy por acá. A veces creo que han faltado señales, entonces es cierto algún Frente Amplista quizá algunos de nosotros nos hemos excedido y capaz que nos equivocamos en algunos planteos pero no es la línea que el Frente ha planteado a tal punto que en algún momento se planteó generar una mesa de diálogo o hace poco desde el Senado se planteó que la bancada desde el nivel del Senado se generara un espacio de coordinación no se ha podido nosotros como gobierno ahí desde la presidencia del Senado se aceptó la instancia pero no en las condiciones que las quería el Frente Amplio y el Frente Amplio lo aceptó bicameral entonces cuando yo ya me imagino una reunión de 30, 40 personas ya eso no, creo que era el contrario solo con los coordinadores de bancada y faltaba el Frente Amplio entendía que iba a haber poca información circulando allí y quería un espacio más amplio o sea al revés a ver yo creo que falta también creo que quien gobierna es mano y que creo que tiene que hacer las propuestas como para plantarse en la cancha evidentemente me parece evidentemente estoy convencido de que el gobierno se siente con la fortaleza de seguir avanzando en el camino en el que va y de la forma que toman las decisiones y los respetos a su vez como gobierno departamental debo decir que con los distintos actores del gobierno no tengo ninguna dificultad a tal punto que ahora por ejemplo estamos haciendo un lanzamiento o largando aquello de Canelones te cuida en el verano en sintonía absoluta y con el apoyo enorme del Ministerio de Turismo que lo quiero reconocer acá esa es la app para una aplicación como forma también de informar a la ciudadanía que tan cargada está la playa a la que tú piensas bajar o por lo menos para hacerte decidir cambiar si es que el dato es tan rojo ¿cómo va a funcionar? eso es así nosotros tenemos dos aplicaciones que ya funcionan una que tiene que ver con lo ambiental que existe de hace años por lo menos un año en la última temporada funcionó donde los guardavidas cargan en la aplicación si la playa tiene cianobacteria si no tiene los vientos etcétera a su vez esa misma aplicación se utiliza en los cursos de agua donde se monitorea con unas bollas en la calidad del agua la dirección de turismo tiene otra aplicación que es Canelones turismo Canelones donde se carga información de turismo lo que se le incorpora ahora es este nuevo dato del grado de concentración en las playas de amontonamiento ¿lo alimentan también los guardavidas? los guardavidas y la georreferenciación de cada una de las casetas que eso viene bien también esto se incorpora y a partir del 30 va a estar unificado después de la validación que haga Google porque creo que hay un tema ahí que tenemos que esperar pero eso se va a unificar hoy lo podemos consultar en las páginas pero en dos sitios distintos ahora se va a unificar es un aporte más que siempre va a terminar siendo insuficiente pero como señal y a eso me refería el hecho que el Ministerio de Turismo desde el principio haya dicho quiero jugar con esto y los vamos a apoyar así como alguna empresa privada creo que son de las cosas que es lo que me corresponde hacer el otro día hace dos días firmamos con el Mides un convenio para seguir trabajando entonces yo puedo discrepar desde el punto de vista político con algunas decisiones tengo muy claro que quien está gobernando tiene que gobernar y que la otra fuerza política que hace frente tiene que tener la madurez para ser oposición responsable como decía es lo que corresponde y hoy tenemos que seguir caminando para que pasen algunas cosas los canarios hoy están diciendo bueno cuando viene la vacuna y todos los uruguayos estamos en eso me consta que Presidencia ahora toma las riendas y va a terminar decidiendo en algún momento cuál de ellas va a ser pero bueno capaz que si nosotros estuviéramos en el gobierno haríamos otras cosas hoy ya no lo está la ciudadanía ha decidido otra cosa y démosle también la posibilidad que se puedan equivocar pero eso sí con un diálogo que si es fluido genera otra tranquilidad ahora hay temas que por ejemplo se decide comprar dos aviones para la fuerza aérea que es lógico que haya distintas posiciones de hecho hay gente que considera que no tiene que haber fuerzas armadas entonces el debate esa discusión ya se dio bueno pero por eso pero en algunos temas parece lógico que haya distintas posiciones políticas y enfrentamientos porque por algo hay distintos partidos distintas visiones ahora en el tema de la pandemia la discusión del otro día tiene que ser política de Estado fue rara la discusión tiene que ser política de Estado entonces ahí quedó como por lo menos para yo que asistí a través de la web del Parlamento a la discusión y el tono que tuvo y las cosas que se dijeron no parecía lo más imperable en un tema así creo que muchas de esas cosas se explican por cómo nacen o la modalidad que se utiliza para avanzar hacia la concreción de una ley desde antes de la discusión ya se sabe cómo se van a plantear en cada una de las trincheras yo no sé si hubiese nacido distinto si hubiese nacido de un acuerdo o si hubiese habido un acercamiento primero si el resultado hubiese sido distinto y de repente las escenas que tuviste o los discursos hubiesen sido distintos no sé no puedo garantizarlo pero me parece que en algunos temas por ejemplo el tema de la seguridad lo he dicho siempre debería ser política de Estado no me imagino que haya ideologías o filosofías que sostenga que el delito es bueno por ejemplo o que la pandemia hay que dejarla que crezca eso no y a propósito de cómo se procesan esas discusiones cómo vio la votación que hizo esta sociedad sui generis que surgió entre el Frente Amplio Cabildo Abierto y el PERI en diputados para votar la ley de deforestación porque me comentaba Diego Sass periodista compañero de la radio pero que lo entrevistó en TNU en el programa periodistas y que fue crítico con la decisión que había tomado el Frente Amplio sobre cómo encaró esa discusión yo lo que dije que no entendí por qué se votó eso también dije hace mucho tiempo y sigo sosteniendo que hay temas que de repente nos van a encontrar votando juntos a Cabildo y el Frente y vaya si tuve discusión con eso y si hubo el lío con eso creo que va a haber temas en los que se van a atravesar las fronteras de las dos coaliciones o de los dos grupos pero qué quiere decir que no entendí en este tema no entendí porque no sé no entendí la oportunidad me puse a leer algo tengo informes de compañeros unos que me dicen una cosa otros que me dicen otra de verdad gente a la que valoro muchísimo y que tiene mucho conocimiento me parece que es muy bueno lo que se votó porque esto y lo otro y me explican y a su vez hablo con otros compañeros que también se vienen formando hace años en el tema de forestación y dicen esto es un disparate no debimos hacer esto bueno para empezar es raro que el Frente que apoyó tanto la instalación de una nueva pastera tan grande por eso digo que no lo entendí me está faltando ahora inmediatamente dejado el gobierno voté contra el proceso forestal no sé si es contra también por eso digo me están faltando datos como para poder entenderlo no lo entendí y hasta ahí voy pero no lo entendió porque no se metió en la discusión o porque entiende también que no lo entendió por la oportunidad en el momento en el que se vota la docos porque eso es un gesto político en el momento en el que está la economía no sé si son los momentos para tomar esas decisiones alguien decía también porque no la tomaron antes bueno capaz que uno se equivocó y ahora nos damos cuenta que tenemos que hacer cosas distintas no importa hay esa discusión de por qué el frente no lo hizo en estos 15 años bueno no importa si hoy aparece una idea y consideramos que bueno hay que votarla de verdad confieso no entendí lo de la oportunidad porque me parece que es un momento de la economía complejo pero tampoco ese contenido ya te digo dos personas que saben mucho de este tema de mi fuerza política me dicen cosas muy contrapuestas podemos volver a hablar un poco del verano porque Canelones es uno de los balnearios que por lo general recibe más visitantes durante los meses de calor hablábamos de una aplicación qué esperanzas hay puestas en el verano cómo está el ánimo entre los comerciantes se sabe algo del mercado inmobiliario la intendencia va a tomar alguna medida para incentivar el turismo en estos meses en esta semana sí a ver el ánimo está medio chato medio caído sin embargo creo que va a haber mucha gente va a haber mucha gente porque Canelones depende el turismo Sol y Plaza Canario depende mucho del compatriota recoge mucho más quizás el turismo interno que la aguja nuestra no se mueve tanto si viene en argentino sino viene que también influye pero no es lo que determina una buena temporada lo que pasa es que acá hay otras cosas por ejemplo la gente baja a la plaza vuelve a las 8 de la noche va hasta su casa se baña sale los restaurantes van a tener un turno solo que estén abiertos ya es un avance en este mundo donde hay toque de queda en Europa de verdad no nos debería sorprender ni deberíamos horrorizarnos tanto por decir que cerramos a las 12 de verdad lo digo pero me pongo en el lugar de los operadores gastronómicos en este caso que ya están diciendo tenemos un turno solo y tienen un turno solo y eso implica menos trabajo bueno eso es una de las consecuencias es una especie de sensación contradictoria la que tengo porque por un lado creo que va a venir mucha gente mucho uruguayo no así van a consumir pero por otro lado yo creo que hay otra cosa más es van a gastar menos sin duda porque no hay mucha oportunidad y porque se desestimulan algunas actividades unas cuantas actividades se desestimulan la diversión el encontrarse se desestimula no debería pasar pero por otro lado siempre con aquello del riesgo de que estás juntando gente por un tema de que la gente está cansada y quiere descansar y quiere tomar sus vacaciones el tema es tener la madurez como para entender que hay lujos o hay cosas que ahora no podemos hacer aquel asado con 20 personas no lo podemos hacer más tratar de mantenernos en nuestra burbuja que eso es muy difícil en el verano familia y amigos y nada más bueno ahí hay mucho de responsabilidad ciudadana que veremos que funcione bien y mucho también de control de parte nuestra que bueno hacen de una de una temporada bastante atípica los inspectores municipales de Montevideo ha dicho la intendenta Carolina Cose están permanentemente disolviendo fiestas casamientos el otro día habló de un casamiento de 120 personas en Canelones pasa lo mismo ha pasado sí sí cobrando entrada incluso en viviendas particulares y se disuelve y se multa se multa al propietario y la intendencia tiene suficientes inspectores para un departamento tan grande nunca es suficiente de verdad ¿cuántos son los inspectores? ahora hay 80 personas que están dedicadas a eso incorporando más gente normalmente son menos pero ahora se reforzó un poco igual no nos alcanza sobre todo por la cantidad de ciudades cantidad de ciudades de lo largo de la zona balnearia de lo extenso pero ahí confiamos mucho en la coordinación con el Ministerio Interior que es muy buena de verdad es muy buena Llamando Virso Intendente de Canelones muchas gracias felices fiestas que pasen muy bien y deseo de salud fundamentalmente que es lo que más debemos pedir en esta fecha tan particular donde la alegría se combina con esta sensación de amargura por las cifras así que cuidémonos exactamente muchas gracias Facu tenemos consejos gracias a todos